Mientras algunas personas se preocupan por cuidar cada caloría que consumen, hay otras que se estresan menos. Para algunas celebridades, el talle de ropa que utilizan es una gran bendición y las ha llevado a hacer papeles estelares, portadas de revistas internacionales y otras hasta se han ganado premios. Vive la Vida te muestra algunas estrellas que no se dejaron llevar por estereotipos y alcanzaron el éxito. Rebel Wilson. Si hay una gordita segura de sí misma, es Rebel, quien reconoce tener un ego y un sentido de la ironía tan sobresalientes como su figura. La actriz comenzó a perder peso tras un problema de salud que sufrió en diciembre del 2018. Esto la motivó a llevar una vida más sana. Además de lograr el éxito como actriz, Rebel Wilson es cantante, escritora y abogada. Su carrera de actriz está llena de papeles protagónicos. Adele. Desde que saltó a la fama en el 2007, su voz cautivó al mundo, lo que hacía demasiado difícil juzgarla por su aspecto físico. Fue la interpretación en vivo de Someone Like You en la ceremonia de los Brits lo que realmente lanzó la carrera de Adele a la estratosfera. Inmediatamente después del show, la canción pasó del puesto 47 de los sencillos al número uno. La voz más prodigiosa de los últimos tiempos llegó a pesar más de 100 kilos, pero por problemas de salud, se encontró en la necesidad de empezar una nueva dieta y ya perdió 70 kilos. Tiene 15 Grammys ganados, 9 Brits Awards, un Golden Glove y un Oscar por el tema Skyfall. Melissa McCarty. Un agente de Hollywood le había dicho que si quería triunfar ya podía empezar a perder kilos o si no, nunca llegaría a nada en la industria. Melissa ha sido nominada en dos ocasiones al premio Oscar, Globos de Oro, BAFTA y Emmys. Cuando McCarty ya había ganado un Emmy y su carrera estaba más que consolidada, se preparaba como nominada en los Oscar, pero se encontró con un surrealista problema. Ninguna marca quería vestirla debido a su peso. Allí decidió lanzar su propia línea de ropas. En 2015 recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y en el 2016 la revista Forbes la nombró la segunda actriz mejor pagada del mundo. Dana Eliane Owens. Mejor conocida por su nombre artístico Queen Latifah. La cantante, rapera y actriz se ha mantenido en su peso. Su dieta es tomar la mayor cantidad de agua posible. Ella es de las celebridades que no entran en un prototipo de alta costura y aún así es ganadora de un Grammy por su disco Traveling Life y también fue nominada al Oscar. Su carisma y simpatía han hecho de ella una de las actrices más taquilleras de los últimos años. Hasta su rostro ha sido elegido para representar una conocida marca de cosméticos. Amy Schumer, soy lo que Hollywood llama muy gorda. Decía, alguna vez la actriz de comedias por excelencia. Amy fue varias veces nominada a Grammys, Emmys y Globos de Oro. Es conocida por utilizarse a ella misma para expresar su humor. Ella es la protagonista de sus propios chistes. Ha conseguido un hito histórico. Se ha convertido en la primera mujer en entrar en la lista de los comediantes mejor pagados que elabora la revista Forbes.